Mi nación, como por ella, mis fuerzas de amar Y ahora mi vida, si me das bien, no tengo guardado, me muero de ti Oh, es grande, me haces falta, mi amor Si es que se despierta, hoy me muestra amor Y en mi vida, no tengo guardado, me muestra Y ahora mi vida, si me das bien, no tengo guardado, me muestra Y ahora mi vida, si me das bien, no tengo guardado, me muero de ti Oh, es grande, me haces falta, mi amor Y ahora mi vida, si me das bien, no tengo guardado, me muestra Y ahora mi vida, si me das bien, no tengo guardado, me muestra Y ahora mi vida, si me das bien, no tengo guardado, me muestra Y ahora mi vida, si me das bien, no tengo guardado, me muestra Y ahora mi vida, si me das bien, no tengo guardado, me muestra ¡Dios, señora de Cetilla! ¡Y comenzamos! ¡El corazón! ¡El sol! ¡Bueno, que haces un saludo con un fuerte aplauso para que el chico de Rebea se mata y a ella le ha venido para que...